y eso es lo que salió y aquello vinagre estaba haciendo yo esto es lo que salió esto es todo y aquello el tico se nota que no puede mirar esto se hace así y luego lo pasa en un local para caer los pelos pero qué pasa y no le quitan los pelos y que no lo mueve el molino y no lo mueve molino y bueno va a ser mucho tamales no 160 tamales como 60 tamales no alcanzan ahí y atoll si a dónde está el elote pero es para el sol no es para el sol y que se lo han hecho si quieren los tamales y las voladas que van a hacer de ahí y vamos a hacer para el sol el sol es más rápido para el coche para los locos para el coche del masasol también coja el masasol y echo las tusas de un sol los locos así que proba en el carrito para que traiga rápido los locos crudos a ver si quedan mejor los locos como es entonces los días para tamales para torte y para arriba para tamales como no que no van a hacer mucho tamales los males le pueden salir de aquí unos 3 dólares vale yo no sé no le gusta tiene que pagarme los días los sacos se miraban llenos pero en realidad lo tenía desordenado no venía ordenadito y venían peludos también y lo más que traía unos 50 60 locos cada saco entonces le falló el cálculo por otras palabras vaya entonces dele pues de que no hay que parar para y quiero probar eso para los de chugas si se puede ocupar como para las tortitas y solo para comer para el atol pey pues se alcanza para eso en eso se alcanza para el atol no para el atol no para el atol y el atol tenemos que hacer la chica de campo por qué pobrecita no va a ir en carro y este pues porque no lo echaron allá no cabe es de lo no hay aquí para buscar y tiene que ver no sé por qué hoy me siento activa que leo les queda el molino activa porque de cocinar activa de trabajar no para mí las tortitas y me gusta hacerlas las tortitas de elote la rigua eso sí así como también fácil o lo echas en aceite es que yo esto siempre lo miraba en mi abuelita porque mi abuelita ella siempre en estos tiempos o en cualquier tiempo que hubieran elote y todo eso siempre hacíamos eso es que esto es común en este lado vos podés usar el molino si vaya pues pero no sé a mí hasta los elotes tampoco me gusta el molino espérate mucho este hecho vengo acá el pequeño ajá es que mire de cama pero yo creo que ahí se va con todo al menos que el amargo o algo no pasa nada pero no se amarga a veces los amaritos así salen seguro que sabe usar el molino o el diablo diablo de sapo desgraciado es cierto ya arreglaron el molino oye no tienes que los callaba porque esto lo arreglaron y ni dieron nada las viejas y esa vez no sabía nada no solo nos vio pasar y llevan no le dijeron nada no hay dos que cosa no hay dos no hay dos ya buscaste vos a mano no no y al final no es bueno estarlo tocando tanto porque no es masa no pero tiene que ir limpiándolo si pero ya después al final lo quitamos ya usted no sabe esto toma usted no sabe todo no hay dos no hay dos no hay dos no va al baño medio y medio que tenemos no lo que lo pusieron a congelar Los Guasardos. Ah. Ahí están. ¿Pero la leche conectada? A la meditación no preguntarle. Con la leche conectada voy a decir que es donde tu tía. Ahí no hay. Yo puedo ir rápido. Vaya. Voy. Pero venden por la tita. Una de las titas. No venden por favor. No venden por favor. Si yo no lo entiendo nada. No es nada Primark. Ya quieren preguntar. A mi mami. Ella está vendiendo. Tu mamá es tu mamá o tu mamá es tu abuela? Es que ella está vendiendo con la mitad. Ellos andan por una misión. En la iglesia. Tu mamá y mamá la consuela. Ah. Ya están echados. Yo les estoy diciendo pero no hay caso. No. Como que. Tenemos que tocar. Como que es un bagazo. Como que el bagazo esta la pasada. Como que el bagazo esta la pasada. Papa. Si no lo puede tocar. Ya es un sapo. Socar el disco. Papa. Socar el disco. El tiento. No te vas a echarle esto. ¿Qué? No me han pasado otra vez. Es que el tiene que tocar los discos supongo. No lo vuelve para el papa. pero como que pagando ya mucho por eso porque no sabe nada les dije que mucho porque lo estaban llenando demasiado y no hicieron caso como lo vamos a meter de guacalbo no te va a caber ahí y no sé que no raras no le gusta si permitía no puede andar si vos estabas allí abandonado porque andas raras si ahí estaba sentada y yo dije la vez ahí no y no puedo porque no puedo mira la nadie está ahí metida la hay aquí está metida la hay aquí está metida ¿qué pasó? me siento rara vaya me siento rara cuando son los inútilos de hombres que andas haciendo vos acaban entre los demás porque no se acaban los dalis estos chocolates ya se van a vencer en la refri para que el duro ya estuvo acá pero cuando fuimos a cuando fuimos a a donde fuimos a el último viaje no va a quedar sino otro de Argentina de Chile y allá son noviembre para ahorita ya como en mayo si es que me puse a dieta más bien ya no lo comí vaya ya estuvo cama tan bueno todavía el sabor de Argentina ¿a que a usted si le gustan unas cosas así? no cuando nuestra dieta siempre compra cosas muy dulces mire esto por ejemplo espérame no no lo voy a quitar si yo no ya se era para abrir lo mejor ya abrí lo quería mira pues aquí el salsa así ve así no se abriga aquí se hace ya se dale pues son como alfajores algo así ahí es alfajor yo tengo esto es dulce vaya si los suscriptores nos dieron yo creo si es de la barra cuando la van a repasar la van a repasar la van a repasar la van a repasar no si 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 pero es que esto no se puede repasar es como una masa tiene que socar la quedó así pero entonces como va a quedar pues así no hombre si cuando a todos los árboles eso los tomas agacharon pero si hubiera sido a todos no porque todo el sabor hubiera quedado en la noche porque demasiado en el molino yo cuando he ido yo le dije al sapo y no hizo caso y siguió echándole vaya ahora ya ya no se puede repasar porque esto o sea no es como una masa que así queda que pasa si se repasa eso es lo que yo quiero saber pero si se hace rápido es que le dije todavía sapos o calo cuando estaba saliendo charla te dice que hay socar los discos pepe chugar no puede ahí la luisa decía no son las dos así así chugar no ya no se acuerda no para ah la chicle ya está ya sabe ya sabe acábeselo ya va a cortar el otro es el otro papá por y el problema es que se puede agregar muy chocado es que eso solamente es de toques así no yo no yo no yo cuidado grabar eso ya queda ahí abajo si si ahí tienen un buen montón ve es que no se recogen ese es que hubieran agarrado con el guacalito así vamos vamos lo echamos en el guacal este va vamos a probar con este agua aquí aparte ya ok aquí está bueno como para hacer la prima liada ajá ¿a dónde? es más fresco esta llega más frisita va sí es más rico bueno me